Esta es la entrevista del día. Estamos en comunicación telefónica con el comisario mayor, director de la departamental Calamuchita, Sergio Romera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, comisario? Buen día. Hola, Noe. Muy buen día. Bárbaro. Bueno, preguntarle al principio, o haciendo un repaso de algunos de los hechos de las últimas horas, en el caso de la sustracción de un vehículo en Santa Rosa, ¿cómo le fueron las circunstancias? Bien, ese hecho fue denunciado ayer en hora de mediodía, a las 13.30 aproximadamente. El hombre en la noche anterior dejó su vehículo con un dato, con las llaves adentro, las llaves en el mismo vehículo, y a la mañana constata que no estaba donde lo había dejado estacionado. Para que se den una idea, lo había dejado en una vivienda, en el patio, en la vivienda, pero el patio no tiene ningún cerramiento que limite con la calle. O sea que es una fácil accesibilidad también. ¿Hay algún indicio? No, ni achicamos el hecho, pero estamos buscando con algunas cámaras que ya más o menos tenemos el recorrido del vehículo. Bien. Luego también una situación de estafa en Villa Ciudad Parque, así con una cuenta bancaria. Sí, estas estafas cada vez van mutando más y se van adaptando. En estas circunstancias, al vecino de Villa Ciudad Parque le ingresaron a su cuenta de un banco privado y realizaron transacciones con los dólares, la cuenta de dólares que tenía. Fueron vendidos a otra cuenta. Cuando él se percata, ya prácticamente no le quedaban dólares en su cuenta. No, lamentable. Otra de las situaciones, un robo también en el caso de un vehículo que rompieron uno de los vidrios y se extrajeron también varios elementos del interior. Sí, eso fue en Barrio Oloma Hermosa, en Santa Rosa. Un Toyota Corolla que estaba estacionado le rompieron el vidrio, uno de los vidrios trasero y le extrajeron del interior billetes de moneda nacional e internacional. Y algo de documentación también que tenía en el interior del vehículo. Y luego también en Santa Rosa, un hurto con unas cinco mochilas y que luego pudieron encontrar algunos de estos elementos. ¿También tendrán identificadas personas? En todos estos hechos se hace toda una investigación y una búsqueda intensiva en las inmediaciones como primera medida. Y bueno, en este control se pudo localizar algo de los elementos. Después se va a continuar con la investigación para ver si pueden localizar el resto de elementos o detectar los autores. Hablando también de las investigaciones días atrás y se pudieron dar justamente tras estas investigaciones lo de las cámaras que también colaboraron con la detención de algunas personas que habían robado en caso, por ejemplo, de autos o diferentes situaciones aquí en nuestra villa y en la zona. ¿Nos puede comentar sobre las detenciones? El auto este del 208 que salió muy bien ayeres. Hicimos muchos allanamientos incluso en la fecha. En el día de hoy seguimos allanando con esa cuestión. Todavía no podemos dar con el vehículo pero las dos personas que vinieron cuyas características son muy similares a las que están en los videos o en las filmaciones por supuesto para determinar la justicia de zona o no están a disposición de la fiscalía. Uno lo pudimos detener nosotros y otro fue detenido en Córdoba. Pero la persona de sexo femenino la tenemos a disposición de la justicia alojada todavía en la comisaría de Villa General Belgrano y el otro la pareja de esta chica está allí en Córdoba. ¿Son personas de Córdoba? ¿Oriendas de allí? Sí, sí. Son de oriendas de la zona sur de Córdoba. ¿Y con antecedentes? Sí, sí. Todos con antecedentes, los dos. Bien, y hubo otra serie de detenciones. ¿Tienen algún indicio de dónde podría llegar a encontrarse el vehículo? Estamos tras una pista de conducción desde la investigación pero bueno, hay cosas que no se pueden tirar del aire así que vamos a seguir trabajándolo. Bien. Pero como te digo estamos allanando incluso hasta el día de hoy estuvimos allanando no lo podemos localizar tampoco con la fecha. ¿Y hubo también otra serie de detenciones con otros hechos que sucedieron no solamente en la villa sino en la zona? Sí, tuvimos cumplimiento a un orden de detención que obraba a nivel nacional e internacional con una persona de origen de Tucumán con un hecho relacionado a un homicidio que se encontraba acampando en la zona de Villa del Ique. Esta persona encontró el que se hace con los dispositivos nuestros se constate que esta persona es la que está siendo buscada y bueno, ya se la la tenemos detenida en el bar y esperando que la vengan a buscar de Tucumán. El tema de la cantidad de hechos y con diferentes características esto también ha generado una movilización la preocupación manifiesta por parte de vecinos en la localidad de Los Reartes quienes realizaron también una marcha días atrás allí en la localidad. Sí, sí, sí. El lunes me junté con los vecinos e hicimos una reunión donde participó el internet local Lucas Sánchez y hubo alrededor de 60 o un poco más de personas vecinos de Los Reartes de distintos barrios a donde tuvimos escuchando a cada uno planteando distintas hipótesis y interpretando sus requerimientos y de esa forma empezamos a montar operativos para ir trabajando. La marcha estaba acordada que sea que se haga sí o sí el día martes y lo hicieron con total normalidad fueron unas 20 personas que participaron e hicieron un reclamo formal como ya lo tenían previsto pero lo bueno fue la charla donde cada vecino se pudo expresar y charlar en un ambiente cerrado y libre para hablar de lo que necesitaban y fueron atendidos todos y cada uno de ellos. Bueno y parte de las necesidades que habían planteado es la digamos el aumentar también la cantidad de rodados de vehículos en todo el ámbito de la departamental y eso se ha logrado recientemente con incorporación de tres nuevos. Sí, sí ayer recibimos tres camionetas antes de ayer tres camionetas Nissan Frontier cero kilómetro caja automática y ya fueron destinado una a la comisaría de la Cruz otra a Embalse al sector del Caería y otra a Santa Rosa en Santa Rosa directamente a la patrulla o sea que en la ingerencia directa a Villa General Begrano y los Jardes. ¿Cómo ha sido hasta el momento desde la puesta en vigencia de la unidad judicial móvil aquí en Villa General Begrano? ¿Se han elegilizado digamos algunas situaciones? ¿Cómo viene siendo también la práctica en sí? Bien, esto a nosotros nos ha ayudado mucho por el hecho de que el ayudante fiscal está in situ en el lugar y trabajando directamente cada una de las causas está tomando las declaraciones y sin necesidad que tengamos que salir hasta el río tercero a hacer todas esas comisiones estamos esperando que instale el buzón el tótem que le llaman que es para recepción de denuncias digitales eso nos va a agilizar muchísimo no solo nosotros sino a la gente al ciudadano que quiera denunciar que lo puedan hacer con su teléfono y validar a través de ese aparato digital ¿eso dónde es que se va a instalar? en el mismo Villa General de Belgrano donde está la unidad judicial frente a la comisaria lo que es el centro cultural claro ¿y tiene previsto cuándo más o menos sería? es una cuestión técnica digamos lo que falta es una cuestión técnica pero ya ya debería estar instalado sé que estamos al acuerdo de que nos vengan a conectar y comisario como decíamos el próximo domingo nuevas elecciones en total de siete localidades para Calamuchita ¿cómo están organizando este operativo con el apoyo de la policía? bien este método con procedimiento y he estado charlando con todos los jueces y jueces electorales con candidatos con 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 los directivos de las escuelas y tenemos todo coordinado las urnas ya las tenemos todas para con otra custodia el domingo vamos a hacer el desplazamiento hacia las escuelas el acompañamiento de las escuelas para cada acto eleccionario tengo refuerzo de otras departamentales para cubrir los siete distritos electorales y se nos complica desde que hay otros eventos tenemos un pari provincial también el domingo que también lo cubrimos con personal nuestro pero esperamos que esta pieza de la democracia se lleve con absoluta tranquilidad esperemos que así sea por supuesto comisario muchísimas gracias por esta comunicación por favor no veas y tengas buen día hasta luego así conversamos con el director de la departamental Calamuchita el comisario mayor Sergio Romera así tocamos varios de las cuestiones de los hechos más recientes las detenciones que se han podido lograr luego de la serie de investigaciones la incorporación de estas tres camionetas recientemente que se suman para todo Calamuchita esta posibilidad también a modo de servicio con la presencia del ayudante fiscal aquí en Villa Genovegrano y allí nos adelantaba esto del tótem digital para poder concretar de una manera más ágil todas las denuncias y todo este operativo elecciones del 11 de junio para un total de siete localidades en todo el valle esta fue la entrevista del día de la semana más ágil y allí nos adelantaba